al doctor Antonio Més Estrada, director de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, y con la esperanza de que nos dé su punto de vista sobre estos controvertidos, necesarios y añorados libros de texto gratuito. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, maestra Silvia. Señor subsecretario, quiero comentarles que pues había preparado un texto para la memoria, pero me dice que no habrá memoria, entonces lo dejo para mi memoria. Siendo así, quiero compartir con ustedes cinco láminas muy rápido, porque creo que el formato hubiera sido mejor si hubiéramos informado qué estamos haciendo y después hubiera venido la reflexión. ¿Puedo? Claro que sí. Cinco láminas muy rápido. Adelante. Entonces, vamos con la primera. Primero, cuando comenzó el gobierno del presidente López Obrador, el secretario Moctezuma pidió un cambio drástico en la elaboración de los libros de texto. Y ese cambio drástico se manifiesta en dos líneas fundamentales. La primera, cambiamos de lámina, y si las podemos hacer más grandes, mejor. La primera, menos papel y más contenidos digitales. El primer proyecto fue un libro de texto para sexto grado, que es el libro de geografía, que estará en uso durante cinco años en los alumnos que se lo irán pasando de una generación a otra. Este es un tiraje de 2.6 millones de libros y representa unos ahorros enormes de papel, árboles, emisiones de CO2 y, por supuesto, consumo de agua. Quiero comentarles que este también es el primer libro en su formato, con un tiraje de 2.6 millones de libros a base de QRs, es decir, de códigos de respuesta rápida que llevan al alumno y al maestro desde el libro hasta un sitio en internet. ¿Cambiamos? Ahora bien, como parte también de la modernidad, el año pasado se digitalizaron todos los libros de texto, el catálogo que son como 2.000 libros, más o menos. Y también se hizo algo muy importante, abrí una aplicación. Cambio. Esa aplicación básicamente persigue que todo mundo pueda ingresar los libros desde un celular, desde una tableta y, por supuesto, desde una computadora fija. Cambio. Esta es la aplicación. Les invito para que ustedes hablan de la sección de aplicaciones en su teléfono, busquen con Alitec Digital y ahí está la aplicación. O bien copien el QR, por favor, que esté en la pantalla y desde ahí van a bajar la aplicación. Y esto les permitirá a ustedes tener acceso a los 2.000 títulos de los libros de texto vigentes. Pasamos a la que sigue. A raíz de la pandemia, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo especial. Y lo hicimos. Ya teníamos la página de internet. Ya teníamos una aplicación. Entonces, invitamos a los amigos del libro de texto, como son el Colegio de México, el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, la Universidad Pedagógica Nacional, el Fondo de Cultura, Radio Educación, por citar algunos. Y hemos creado la biblioteca digital más impresionante que se puedan imaginar. Tiene 250.000 títulos, trabajos, ensayos, audios de todas estas instituciones. La que sigue. Y vean el comportamiento del 24 de agosto que regresaron los niños a clases en sus casas a la fecha. Van 117 millones de visitas al portal y a la aplicación del libro de texto. 14 millones de estas visitas son usuarios frecuentes que entran una y otra y otra y otra vez. La que sigue. Y ustedes podrán ver aquí en este detalle desde dónde ingresan. La mayoría ingresaba desde un sitio fijo, ahora desde un móvil. ¿Quiénes ingresan? Las barras horizontales nos lo dicen. Mujeres entre 25 y 45 años. ¿Quiénes están llevando el peso del cambio educativo? Ahí está la respuesta. La que sigue. Y aquí está el desglose. ¿Qué es lo que más se consume? En la panza de la poligonal vemos cuáles son los libros, los horarios y abajo los libros más frecuentados. Fíjense cómo de las 12 a las 2 de la tarde es el mayor tráfico que se registra. Muy bien. Gracias por ver estas láminas muy amables. Fíjense lo que es la convocatoria del Colegio de México. Hasta el presidente se enteró del simposio y en la mañana dio su punto de vista sobre los libros de texto. Es muy importante, como decía la maestra Celia, el elefante otra vez. ¿Quién hace los libros? ¿Quién hace los libros? ¿Los particulares o el Estado? ¿La SEP o la comisión? ¿Quién define los contenidos? ¿Los propósitos? ¿Cada cuándo hay que cambiarlos? Pues de ahí vendrían muchos temas que valería la pena analizarlos. Y los ángulos analíticos paralelos que son el sustrato de toda esta gran empresa y que muchas veces no se analizan. Los recursos, la distribución y sobre todo en quién recae la distribución en el detalle que viene siendo el maestro y la escuela. Para viejos problemas, nuevas soluciones, diría el maestro Arnaut en su paradisíaco retiro. ¿Crecimiento de nuevos servicios? ¡Claro! Ya hay libros para educación inicial y para bachillerato. Ahí están. Por cierto, también están en la página para que los consulten y se entere. ¿Las actualizaciones? ¿A quién le tocan y con qué frecuencia? Aquí sería muy importante considerar las tres grandes transformaciones que ha tenido el libro de texto. El primero, la creación, la nostalgia, como dice la maestra Rebeca, Torres Bodé, la niña Isabel recibiendo el libro. Es municipio de San Luis Potosí, no es el Saucillo. La nostalgia, pero de la nostalgia a la fecha, ya van 7 mil millones de libros. Casi 1.3 libros por habitantes que tiene la tierra. ¿Cuál es el momento presente? La primera transformación fue hacer 10 millones de libros y, como dijo Arnaut, que todas las niñas y niños tuvieran un piso parejo. Segunda transformación, incorporar a invidentes y a indígenas. Aquí viene el problema del 93. Sería muy bueno que la maestra Silvia nos dijera cómo avanzó en esos años que ella estuvo al frente este tema. Y también sería muy interesante ver el tema de secundaria, que fue lo que dijo hoy el presidente. ¿Cuándo comenzó el libro de secundaria? Déjenme explicarles que el libro de secundaria lo hacen los particulares, lo compra el gobierno, lo seleccionan los maestros, lo reparte la comisión. En este gobierno, las compra las hace la Secretaría de Hacienda y fija los estándares y los supervisa la Secretaría de la Función Pública, que son ángulos que no están suficientemente analizados, que es importante que los veamos. Eso generó un ahorro muy importante el año pasado de recursos. Igual el tema del papel. Repito, primera gran transformación, la creación del libro. Segunda, incorporar invidentes y personas de las comunidades de lenguas originarias. Y la tercera, el libro de texto de secundaria. Diríamos, la cuarta transformación, incorporar ahora al bachillerato por un lado y educación inicial por otro. Finalizo comentándoles, el libro de texto digital este año lleva 117 millones de visitas. El libro de texto de secundaria lo seleccionan los maestros. Aprende en casa está resultando una práctica extraordinaria de comunicación, de tecnologías modernas aplicadas a la educación. Y aquí quiero agradecerle a la maestra Silvia y a Gabriela Zahid la generosidad con la que el Colegio de México dijo, sí, sí, le entro. Cuando se enteraron que estábamos creando la biblioteca digital, el primero que dio el primer paso adelante fue Colegio de México. Y ahí están todas las obras del Colegio de México disponibles para los maestros, maestras, madres de familia y, por supuesto, los alumnos que forman parte del sistema. Perdón por ser tan atrancado, tan abrupto en las explicaciones, pero quería yo que no se me fuera el tiempo y, bueno.